¡Suscríbete al canal! Y nada más y nada menos que agarrar regatas corrientes. ¿Cómo los estás encarando a esta nueva temporada? Primero muy contento, tengo muchas ganas de hacer una buena temporada. Vengo de un equipo con mucha historia en la Liga, en la provincia, así que que haya caído la decisión para mi lado me pone muy contento y muchas ganas de que las cosas salgan bien. Así que bueno, hoy arrancamos y a partir de ahora a trabajar para llegar de la mejor manera al inicio del torneo. ¿Cómo encontraste la plantilla que tenés a cargo? Bien, bien. Ya los jugadores, la verdad que una vez que finaliza la Liga se toman 15, 20 días, pero ya de pronto se va a entrenar por su cuenta, con un proje, con compañeros que están en la ciudad, otros jugadores que viven ahí, así que la verdad que el nivel inicial fue bueno, alto, que eso nos va a permitir poder perdozar de una forma constante. ¿Estás en comunicación con aquellos jugadores que todavía te faltan de tu plantilla? Sí, estoy en comunicación con Potri, que está en Venezuela, con el Faga está en México, ya hablamos con los dos extranjeros que están contratados, así que por ese lado estamos ahí en sintonía, el tema es ahora buscar un instante más, que nos está faltando como para iniciar el torneo. De hecho tenemos dos fichas libres mayores, de las cuales vamos a tomar una y la otra la vamos a dejar ahí stand-by para usarlas si realmente la necesitamos. Bueno, comienzan fuerte la temporada porque van a tener Liga Sudamericana también, o sea que son dos torneos casi al unísono. Sí, sí, como decís vos, vamos a hacer el debut seguramente en la Liga Sudamericana en octubre, los primeros días. La verdad que por un torneo internacional nos pone muy contentos, eso es un plus, y bueno, afrontarlo con la mayor responsabilidad, sabiendo que Regatas ya lo ha jugado, ya lo ha ganado, y bueno, intentar ser protagonista de ese torneo, como también de la Liga, estar competitivo todas las noches, que sería el objetivo del equipo. Bueno, ¿qué le decís a la gente de Regatas para esta temporada? Nada, nada, vamos a intentar dejar todo en cada partido, que vamos a entrenar para representar a la institución de la mejor manera, tanto dentro como fuera de la cancha, y que la compañía como lo hacen siempre en todas las temporadas. Gracias.